Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Estábamos con Silvina Moschini, de la consultora Intuic, que como decía, es una consultora absolutamente virtual, porque tiene este año sus oficinas en Barcelona. El año pasado, ¿dónde eran? Bueno, en realidad tenemos oficinas en distintos lugares. Yo voy mudándome y parte de nuestro equipo está trabajando en forma virtual, porque lo que hacemos es identificar el mejor talento, independientemente del lugar, y lo sumamos al equipo a través de una plataforma que desarrollamos de trabajo virtual, que se llama Transparent Billing, y que lo que hace básicamente es que toma capturas de pantallas de los miembros del equipo que están trabajando en forma virtual. O sea, lo podés hacer desde la playa. Desde donde te quinas. Ahora, los lugares que elige Silvina Moschini para ir a Vino está mal, ¿no? Porque la verdad que de Barcelona, no sé, la otra vez me mandó un email. Milán, Verona. De Verona, de Viena. De Viena, Nautria. La verdad que está bueno esto del mundo virtual, sobre todo si uno puede vivir en todos esos lugares y un añito nomás, para no cansarte demasiado, ¿no? Pero bueno, como les decíamos, Silvina Moschini es experta en asesorar a empresas en cómo, bueno, digamos, sobrevivir en Internet, como decíamos en el programa, a los ataques a veces críticas. En otras, algunas veces sí son ataques, ¿no? Hay ataques de organizaciones y eso. Sí, hay ataques de organizaciones, también hay ataques de individuos, pero como hablábamos en el programa, el gran cambio de paradigma, que es un cambio muy importante y que yo considero que es tal vez el mayor cambio que tuvimos que afrontar los profesionales de relaciones públicas en la historia de nuestro trabajo, es el cambio del mapa de influencia. Ahora, los medios sociales y las distintas plataformas que permiten el contenido generado por los usuarios le dan la posibilidad a sectores que antes no tenían la voz de tener el micrófono, ¿no? Y que antes hacía, digamos, la tarea, no digo fácil, pero era mucho más sencillo, porque ustedes hablaban con, no sé, 50 periodistas, 10 políticos, funcionarios, y más o menos el mundo estaba más o menos controlado, siempre aparecía algún problemita. Bueno. Ahora son millones, ¿no? Facebook, hay, no sé, 800 millones de tipos, en el Twitter 200 millones. Sí, y otro tema también importante es, más allá de que se amplía el universo de influyentes, los medios tradicionales siguen siendo influyentes, por supuesto, se sumaron unos nuevos jugadores, pero lo que también es la dinámica. O sea, no desaparecieron, se sumaron. O sea, lo hicieron todo mucho más complejo. Lo hicieron más complejo, también obviamente explotó en muchísimos mercados el tema de e-reporting, que es la gente normal, digamos, normal en el sentido de que es gente que no trabaja en el medio. Gente de a pie. Tiene la posibilidad de poder contar con un teléfono celular o con una pequeña cámara, como un flip cam, o alguna de esas cámaras que pueden tener la conexión. Sí, con tu celular. Hoy los celulares filman y te pueden filmar, por ejemplo, una manifestación, cómo el policía le pegó al manifestante, y no hay tu tía. Y hacer reportaje y convertirse en los nuevos e-reporteros en tiempo real. Entonces, sí, evidentemente para las compañías cambió todo el modelo de comunicación y la gente de relaciones públicas tiene un nuevo desafío, que es entender, por un lado, cómo trabajan los nuevos periodistas, que son multiplataforma, porque también ahora los periodistas están trabajando en internet, con imágenes, con video, y también, por otro lado, el poder alcanzar y poder llegar a este nuevo mapa de influyentes. Los influyentes en Twitter, los influyentes en Facebook, y la gente que organizada o desorganizadamente puede tener la posibilidad de expresar sus ideas y sus críticas y su disconformidad en la web y enviar ese mensaje a miles y miles de personas. Interesante, ¿no? El famoso periodista Bernardo Neustadt siempre decía que trataba de explicar las cosas para que lo entendiera Doña Rosa, que Doña Rosa era la televidente imaginada, como no muy culta, y ahora es que es Doña Rosa que a los periodistas nos sube los videos, etc. Pero lo que es interesante que dice Silvia Moschini, me quedo con eso, los periodistas, por suerte, todavía somos influyentes, y ahora entiendo mejor esto de que Cristina Fernández de Kirchner quiere controlar a los diarios. Uno dice, ¿quién lee diarios? Bueno, no, pero son influyentes. O sea, no me extraña entonces que el intento por decir, bueno, tratemos de que se puedan leer los diarios que hablan bien y que no se lean tanto los diarios que hablan mal. De todos modos, veremos cómo se va a manejar con la posibilidad que tiene la gente de su teléfono celular de leer los diarios en el teléfono celular. Sí, a mí, bueno, viniendo un poquitito de distintos lugares me llamó la atención el que se haya presionado tanto para que se legisle la ley sobre papel prensa. Es decir, en la época de Internet el gobierno está preocupado por regular papel prensa, me parece estar un poquitito... Claro, y cuando todos los diarios en el mundo, por ejemplo el New York Times incluso, hasta hizo un pronóstico hace un par de años y dijo, no creo que dentro de 10 o 15 años nosotros estemos en papel. Y si mirás también lo que sucede en otros países, si no estamos hablando de Estados Unidos o de Europa, en Venezuela, por ejemplo, el presidente Chávez cerró una televisora porque era de oposición. Sin embargo, esta misma gente que estaba haciendo el programa de televisión de oposición lo mandó a Internet, porque ahora el futuro obviamente de televisión es en Internet y tiene muchísimo más impacto. Llega a muchísima más gente, más seguidores, más audiencia que lo que pasaba... Llega a más gente que cuando estaba en la televisión abierta. Definitivamente, definitivamente, y sin fronteras, porque antes estaba limitado al espacio donde la televisión tenía su área de influencia. Nuevamente, mala noticia para las empresas que tienen miedo de que las critiquen las redes sociales, porque eso puede llegar a traer más desarrollo de Internet a la Argentina. Bueno, salvo que se les ocurra censurar Internet. Entonces ahí ya está, cerramos la ventana, nos vamos todos, ¿no? Pero creo que no va a ser así. Y nos contabas en el programa el tema de Google, de lo que significa que la gente, el 80% de la gente, cuando busca algo va a Google y ahí encuentra de todo, lo bueno, lo malo. Y las marcas, bueno, se van a encontrar ahí todo y no hay vuelta que darle. ¿Hay formas de manipular eso? ¿O de manipular? ¿De mejorar? A ver, manipular no sería la palabra, pero el principio básico del periodismo que me enseñó un gran amigo es con un elefante se tapa con siete elefantes. Básicamente, como esto funciona, para poder dejar contenido negativo debajo, lo que hay que hacer es generar mucho y diverso contenido de calidad y positivo, porque los buscadores y Google, que es el líder indiscutido del mercado, tienen determinados parámetros que son los parámetros que determinan la relevancia de un contenido de búsqueda para una persona. ¿O sea, eliminarlo lo vas a poder eliminar? ¿No hay forma de llamar a un señor en Google y decir, bájame esto? Bueno, alguno dirá, o te pago, otro dirá, o te reviento, o te hago una demanda, sino que la única forma es generar más contenido positivo que negativo. No hay manera, porque Google no genera el contenido. Google es la plataforma que lo que hace es indexar la información que existe en la web, que no pertenece a nadie, pertenece a los usuarios, y poder listarla en base a los criterios de relevancia, en base a lo que la gente busca. Entonces, si uno es un experto en comunicación, y como en el mundo pre-internet hacía, haciendo una campaña positiva, enfocando en determinados conceptos o determinadas acciones para poder revertir una imagen negativa, aquí lo que hay que pensar es cuáles son las distintas plataformas que existen. Por ejemplo, Wikipedia es la quinta red, el quinto site más visitado del mundo. Hoy, la enciclopedia, además, más importante del mundo es Wikipedia. Algunos dicen, no, bueno, pero no hay como la británica. Bueno, pero la realidad es que se impuso Wikipedia. Sí, la enciclopedia británica es una enciclopedia del mundo tradicional, y Wikipedia es una enciclopedia de colaboración donde la gente escribe sobre sus pasiones. Ahí había un desafío importante y nosotros con nuestro equipo vimos esa oportunidad y creamos un producto, una compañía, un startup, que se llama WikiExperts, y que básicamente, siguiendo los parámetros de uso de Wikipedia, siguiendo los estándares y el código de conducta, porque obviamente es una comunidad que la gente ha trabajado mucho tiempo. Hubo varios problemas, ¿no?, entre Wikipedia y gente de relaciones públicas. Hubo unos cuantos problemas. Ahora hay uno, por ejemplo, en Inglaterra, que está generando mucha espuma porque, bueno, la gente de Wikipedia descubrió que había relacionistas públicos tratando de manipular la información. Pero eso no es un problema. La realidad es que en Wikipedia escribe la gente de sus pasiones. La gente de relaciones públicas equivocadamente pensó que ellos escribiendo como se escriben relaciones públicas podían subir contenido en Wikipedia. Y Wikipedia tiene sus propios códigos y sus propias reglas. Con lo cual, cuando la gente de relaciones públicas quería poner contenido comercial, la comunidad reaccionó de una manera enojada, como tal lo decís, porque la gente de relaciones públicas quería manipular. Mientras que la gran oportunidad es en crear contenido que esté escrito en forma neutral, que esté documentado por fuentes secundarias, porque para poder estar en Wikipedia tenés que cumplir con ciertos criterios. Nosotros lo podemos hacer porque conocemos las reglas de la comunidad y porque trabajamos con la comunidad para poder hacerlo. Entonces, una compañía para estar en Wikipedia tiene que tener, por un lado, el respaldo de cada punto que mencionás en fuentes secundarias de prestigio. Es decir, si decís que sos Diego Dillenberg y ganaste el premio al mejor periodista del año, según la revista Forbes, tenés que tener un link a la revista Forbes que documente eso. Y así sucesivamente. Y tiene que estar escrito en términos neutrales, en un tono que sea informacional y no el tono promocional que normalmente nuestros colegas de relaciones públicas que no están familiarizados con la dinámica de la enciclopedia y con el fin de satisfacer al cliente quieren hacer. Ahí te doy la razón. El clásico hombre de relaciones públicas escribe unos comunicados en donde todas las empresas son maravillosamente líderes, son las primeras, las mejores y, claro, entre eso y la publicidad hay muy poca distancia y, bueno, y eso es bastante poco creíble. Ahora, ¿significa entonces que las empresas podrían, para hablar en términos kirchneristas, construir su propio relato en Wikipedia, si lo hacen con cuidado, o no se puede generar tantas expectativas? Dependiendo de qué documentación secundaria tienen, lo que Wikipedia permite es el poder hacer un relato que pueda estar sustentado con fuentes secundarias que sean creíbles. Entonces, si tienen esa documentación, pueden construir su historia y pueden construirla en Wikipedia y pueden construirla en otro, pero el principio básico es Wikipedia no te permite mentir. Si alguien te documentó en una fuente válida, en una fuente influyente secundaria, una cierta información, seguramente va a estar ahí porque más allá de que la gente lo ponga o lo pueda comentar, va a haber también un grupo de editores que si no lo podés defender, que tal punto no tiene que estar porque es falso, por una razón o por la otra, lo van a volver a poner. Entonces, no es el espacio para manipular a la opinión pública, es el espacio para poder contar una historia. Como la gente está en sus computadoras, por eso nos está viendo, te voy a hacer la pregunta difícil, obviamente, pero, ¿en qué caso, por ejemplo, la gente puede, que haya trabajado en Tweet, puede ver cómo queda? Por ejemplo, ¿algún caso cómo queda para que vaya y vea cómo es, digamos, el relato, ya no es términos, ¿cómo es el relato de una empresa en Wikipedia? Bueno, puede ir a Wikipedia, seleccionar el título de la empresa o del personaje que quiera. ¿Alguna en particular, por ejemplo, que hayan trabajado ustedes? No puedo decir con quiénes trabajamos por razones de confidencialidad, pero si quieren ir, por ejemplo, a Cristina Kirchner, pueden ir a ver cómo los seguidores también están aportando para construir el relato de la señora presidente también en Wikipedia. Hay muchísimos casos. ¿Qué tema? El de Néstor Kirchner y Hugo Chávez fueron dos casos en donde creo que Wikipedia prohibió las entradas porque era tan controvertido el tema entre seguidores y detractores que Wikipedia dijo bueno, hasta acá no me escribe más nadie. Pasó muy pocas veces, creo que fueron los dos únicos casos, creo que en el caso de Fidel Castro también, pero no mucho más. Y una de las grandes oportunidades para las empresas es el poder tener presencia en Wikipedia escrita por profesionales porque, como lo dijiste, políticos, hay millones de fanáticos de Boca, aquí como vemos en el estudio que hay también muchos fanáticos, artistas, de celebrities, hay muchos, pero hay temas que no despiertan pasión de multitudes y es por eso que las empresas no han pasado Sí, una empresa que fabrica válvulas de no sé qué. Ni empresas que por ahí no son como Victoria's Secret o como Starbucks que son empresas que son notables, relevantes, pero no generan una pasión, están en Wikipedia porque el trabajo de los voluntarios como su nombre lo indica es gratis entonces a menos que alguien respetando las reglas de la enciclopedia lo haga no podrían tener presencia pero como vimos anteriormente es una gran oportunidad porque es el quinto sitio más visitado de todo el mundo y un elemento muy importante para contar, para narrar la historia, el discurso que se quiere comunicar corporativamente de una compañía. Yo ya me imagino Silvina Moschini mucha gente tomando notas y yo también quiero estar con mi empresa en Wikipedia. Bueno, usted la escuchó Silvina Moschini de una consultora que se llama Intuic que como le digo está en un montón de lugares y ayuda a las empresas a no morir en el intento de estar en las redes sociales. Muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao.